Al que le gusta esta canción Porque se acuerda de alguien Que está en el cielo Que se aviste un grito Escucha esto Para ti Para ti Era una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivimos solo en esta casa Y mis amigos la quieren llevar Porque me dice que siento ahí El recuerdo de ella nunca matará En el jardín veo tu cara Entro a la casa y veo tu voz Y miro tu fotografía Y mi corazón se muere de vos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche me pasará Y que me dice que en el diablo Por siempre me esperará Allá Allá Donde tú estás Escucha esta canción Va con todo el corazón Y la luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Y yo Vivo Vivo solo en esta casa Vivo solo en esta casa Donde salimos de la tierra Donde juramos Donde juramos Claro Lobew Rosen San Pablo ahí, en el jardín de los ojos, todos ahí, miró su foto, la fría en tu corazón, en el jardín de los ojos, todos ahí, miró su foto, la fría en tu corazón, en el jardín de los ojos, todos ahí, miró su foto, la fría en tu corazón, en el jardín de los ojos, todos ahí, miró su foto, la fría en tu corazón,